Lo que esto se lo dejaba a una asamblea constituyente, la posición de fuerzas populares, sobre todo la suya candidata, ¿qué va a pasar con las AFP y los fondos privados de pensiones en los profesionales? Es importante señalar que los fondos de pensiones en las AFP son fondos individuales, que le pertenecen a cada trabajador. Entonces, hablar de estatizar es quitarle esos fondos de pensiones que le pertenecen a cada uno de ellos. Yo rechazo esta posibilidad y lo que tenemos que hacer es salvaguardar y cuidar esos fondos, asegurarnos que tengan una rentabilidad, disminuir las comisiones y también ver de qué manera se pueden flexibilizar los fondos de la ONP. ¿Por qué? Porque en el sistema nacional lo que existe es el problema de la rigidez y la exigencia de que los trabajadores cumplan con los aportes hasta llegar a los 20 años. Entonces, se tiene que tener una mirada integral, pero cuidando los recursos de cada uno de los trabajadores. ¡Candidato! ¡Candidato! Yo creo que se puede evaluar, pero una política integral de austeridad, como en algún momento recuerdo que lo planteó la presidenta del Tribunal Constitucional, la señora Levespa. Nuestro país está atravesando una situación muy compleja. Entonces, yo siento, considero que todos los funcionarios públicos, empezando por el presidente de la República, tienen que dar muestras de austeridad, pero también de eficiencia al momento de ingresar a la Junta Pública. ¡Candidato! Una consulta, una final, por favor. Es respecto a las encuestas, ¿cuál va a ser la estrategia de este Fuerzo Popular o de Keiko Kusumori, teniendo en cuenta que el antibote es muy grande y además que hay una gran cantidad de indecisos y que los especialistas coinciden en que realmente el discurso del nuevo comunismo no está funcionando para la Corte Popular, además de que muchas personas son este grupo de indecisos, que son casi el 20%, el mismo porcentaje que usted le respaldaría en esta segunda vuelta, considero que Keiko Kusumori es responsable de la inestabilidad, la crisis política, a raíz de los 73 congresistas que se opusieron durante los tres años durante el que estuvieron en el Legislativo. Miren, las encuestas que se han publicado hasta el día de hoy son el primer inicio de esta segunda vuelta. Cada una de las encuestadoras ha señalado el punto de partida. Yo tomo estas encuestas con mucho realismo y tenemos una carrera pendiente, larga, pues, arriba, Sí, sin duda. Hemos tenido, pues, algunas piedras en el camino, como que el permiso de autorización de viajes llegó un poquito tarde. Sin embargo, no es momento de quejarse, es momento de seguir para adelante. Entiendo los comentarios de algunas personas que están viendo el primer inicio de una semana. La estrategia de segunda vuelta tiene seis semanas y tendrá varios complementos, varios anuncios, y, por supuesto, mi gran responsabilidad será explicar cada una de nuestras propuestas a nivel nacional. Esperamos que con respeto, con tolerancia, se nos siga escuchando y, sobre todo, yo creo que los debates que está organizando el Jurado Nacional de Elecciones serán bien importantes para entender las diferencias que existen entre ambos planes. ¡Candidatismo, muchas gracias! ¡Usted es el tiempo que basta solamente con sus palabras!